Música De granada Casa Blanca, este ritmo y fantasía Una guitarra uita no canta, canta mi Andalucía De granada Casa Blanca, tu me bailes en la playa Con tus ojos negros chiquitas y con tu boca enamorada Enamorada como tu, enamorada como tu Enamorada como tu, enamorada como tu Como tu, como tu, como tu Enamorada como tu Música 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 Música